La diola, la cosa piste el cielo, 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 la diola, la diola, la cosa piste el cielo, la diola, 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 Nació la cota piste, que lo es, nació la cota piste, que lo es, nació la cota piste, que lo es. Nació la cota piste, que lo es, nació la cota piste, que lo es. Nació la cota piste, que lo es, nació la cota piste, que lo es. Nació la cota piste, que lo es.